... Bueno, pues ya llegó el día, aquí estamos en la plaza de la Catedral. Plasencia en redes sociales, este concurso de fotografía que hemos organizado, Plasencia a tus pies. Aquí tenemos los regalos y estamos esperando que lleguen los afortunados. Rubén Gil, que es el que se ha llevado el premio, su fotografía a los más me gusta en la página. Y a Carla Márquez, que es el premio profesional, que para eso hemos tenido la ayuda de un fotógrafo profesional. Simón Planes, que también está aquí con nosotros. Estamos esperando que lleguen en un momento y nada, vamos a darles estos premios que estamos deseando. Darles muchísimas gracias a las empresas que son evidentemente las que han dado estos regalos. Y que ahora se las diré de una en una, por favor, que si no fuera por ellos, pues nosotros no estaríamos aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos todo el equipo. Bueno, el equipo con Isabel, que es la que está en la cámara. Y bueno, ellos son los afortunados que en este concurso Plasencia a tus pies. Los presento Rubén Gil, Carla Márquez y Simón Planes. Bueno, pues Rubén, tu fotografía es la que ha conseguido más me gusta y por eso tienes el premio. ¿Cómo te has enterado del concurso y por qué esa fotografía? Bueno, pues el concurso me enteré a través de una amiga, María Baviano, que me lo dijo y me animó a que me presentase. ¿Y por qué he elegido esa fotografía? No sé, no sé, porque normalmente de la zona centro siempre fotografiamos lo mismo. Yo mismo en la catedral la fotografía muchísimas veces, pero el acueducto para mí tiene un encanto que me gusta mucho. Y simplemente agradecer a todos los que me han votado, porque quieras que no haya ganado el voto del público con los me gusta. Y se lo agradezco infinitamente porque si no, no estaría aquí. Sí, la verdad es que han sido muchos me gusta, Rubén, muchos. Bueno, aficionada a fotografías sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí, de hace ya unos cuantos años. Bueno, y luego tenemos a Carla Márquez, que es la que se ha llevado el premio profesional con tu fotografía, Carla, que es aficionada también a la fotografía. Sí, soy aficionada a la fotografía desde hace unos años. Me enteré del concurso a través de un amigo, me dijo, pues hay un concurso en Plasencia de Redes, ¿por qué no concursas? Y le dije, vale, muy bien. Escogí esta fotografía porque era un punto de vista diferente de la catedral. La hice de noche. Estaba haciendo un curso de fotografía nocturna y pues ese día me planté enfrente de la catedral y dije, pues esta foto tiene que quedar genial, vamos. Y la hice y cuando vi el concurso pues dije, esta es la que voy a enviar y ya está. Y has tenido mucha suerte. Sí. Bueno, has tenido mucha suerte, ¿no? Has hecho una buena fotografía. He hecho una buena. Porque para eso me voy a poner un poquito por aquí, súbete aquí que estás muy bajo. Bueno, Simón. Bueno, Simón es un fotógrafo profesional que nos ha ayudado un poquito a elegir, bueno, pues como bien dijimos, había dos premios, no un primero y un segundo, sino dos premios diferentes. Y bueno, pues Simón nos ha ayudado a elegir la fotografía de Carla y por qué hemos elegido la de Carla. Bueno, la catedral ha servido de inspiración a muchos fotógrafos, ¿no? En el concurso. Lo que pasa es que a mí me ha gustado la de Carla porque ha utilizado un objetivo angular para conseguir una composición, digamos, diferente. Como ya he dicho, ha hecho la fotografía de noche, me imagino con un trípode con larga exposición. La iluminación está pues casi perfecta porque no hay zonas oscuras, no hay zonas sobreiluminadas, no hay zonas quemadas. Todas las zonas de sombra tienen textura, tienen volumen. Luego me han gustado pues las líneas que forman el pavimento pues con las torres, pues dirigen la mirada hacia el cielo. El volumen pues está bien compensado, no hay zonas que agobian, no hay cielo para respirar, en la mirada te puedes recrear en los detalles, no te cansa la vista. Luego sobre todo pues el estilo, el estilo tan gótico que ha conseguido, siniestro, tenebroso por hacerla de noche, sin apenas retoque digital posterior. Pues eso también es difícil y es lo que me ha gustado. Muy bien, pues yo creo que lo ha dicho perfectamente Simón. Y bueno, pues ahora nos queda el mejor momento, que es el momento de entregar los regalos a los que han ganado este concurso. Nuestro primer concurso en Plasencia en Redes, que no será el último, sin ninguna duda. Y bueno, pues vamos a darles el regalo que ellos han elegido. Tenemos dos paquetes, dos lotes y vamos en un momentito a darles ese regalo. Bueno, pues nada, ya ha llegado el momento de abrir los regalos. Esto ha tocado suerte, le ha tocado primero a Rubén y este ha sido el lote que él ha elegido. Así que Rubén, pues cuando quieras. Bueno, el primer regalo es un albornoz donado por el Centro Comercial Dama, que Rosy con mucho agrado nos ha dado. Tenemos un descuento del 20% donado por Innovacom. Bueno, pues ya saben, cocinas, baños y todo, materiales de construcción. Un mes gratis en el Centro Deportivo Brifid, que bueno, que vamos a hablar del Centro Deportivo, porque además Rubén va allí, o sea que te va a venir genial. Bueno, aquí tenemos otra empresa colaboradora, en este caso Maranovia, con unos preciosos, voy a esperar que los abra. Pendientes, que evidentemente Rubén no se puede poner, los regalarás. Sí, se los regalaré a una amiga. Bueno, pues seguimos, como podéis ver, es un, bueno, un lote de regalos estupendo. Bueno, un libro de Thermomix, donado por Belén González, agente de Thermomix también. Y de Centro Estética Patricia, bueno, pues ahí pone que es... La limpieza de cutis al ganador del concurso fotográfico Presencia a tus pies. Pues nada, la limpieza de cutis vale para chico y para chica, ¿eh? O sea que, muy bien, bueno, pues cuéntame qué te parece. Pues muy bien, muchas gracias, estoy encantado con los regalos. Además tengo alguna cosilla también para regalar, que quieras que no, debo el premio a mucha gente. Así es que se agradece. Enhorabuena Rubén. Muchísimas gracias a vosotros por organizar este tipo de cosas. Bueno, pues aquí estamos también con Carla, Carla Márquez. Este es tu lote, Carla, así que cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, pues, ¿qué sacas primero? Pues no lo sé. Bueno, pues aquí tenemos 50 euros para gastar en el Centro Comercial Dama, ¿vale? Qué bien. Todo para la familia, todo para el hogar, en fin. Bueno, seguimos. ¿Carla? Un chorizo ibérico donado por Almacenes Don Jamón, todo ibérico y todo producto de la tierra. Un sitio buenísimo donde no puedes dejar de ir. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, evidentemente hay regalos que no se pueden traer porque no son tangibles. Entonces, bueno, pues, eso, bueno, pues, donado por Reparatelo de Coria, un pendrive. Reparatelo todo en informática y protección de datos. Bueno, pues, esto es una toalla de microfibra, estupenda, también del Centro Comercial Dama, para la playa buenísima, que no se pega la arena ni nada. Bueno, pues, esto es de restaurante Gredos. El restaurante Gredos tiene el placer de invitarles a dos menús extremeños o a un descuento de 35 euros a la carta. Qué bien. Por restaurante Gredos, ya saben, en la Plaza Mayor, cocina tradicional y ahora en verano una terracita, que no vean lo bien que se está por la noche. Bueno, y también por el día para las cañitas, ¿eh? Bueno, pues, aquí debajo tenemos otro regalo, que evidentemente no nos cabía en la caja y lo hemos tenido que dejar fuera. Y es una obra de Galería de Arte, la TEA. Ya saben, la única Galería de Arte en el norte de Extremadura. ¿Te gusta? Me encanta, vamos. Bueno, me han encantado los regalos y muchas gracias a todas las empresas que participaron en el concurso. No me la mire, tú mírame a mí. Vale. ¿Vale? ¿Ya? Sí. Ah, vale. Un chorizo ibérico donado por... ¿Eso qué es? Bueno, haz lo que no saques, lo saques de otro lado. Sabía que esto iba a pasar. Es lo bueno del chorizo la flexibilidad. Si no lo sabía. Que es un poco grande, pero no te preocupes, porque se puede cambiar por la talla. Porque como no sabíamos el tamaño de la persona que le iba a tocar el... Isabel, por favor, no te rías, tío. Yo soy chico. Yo soy chico. Mis un 뭐가 Magazin por... ¡Gracias! No me la aparece. No me la aparece. No. No.